Que este amor no te conviene Que llegó el momento de separarnos Que olvide Me dices que tuviste tiempo para pensarlo mejor Que has meditado mucho sobre mi prohibida situación Que nada podría brindarte Que olvide tus caricias, tu cuerpo, tu entrega y tu sonrisa No puedo Sé que en cada sitio, en cada calle, en todas partes estás tú Dime amor, ¿cómo podría arrancarte de mi corazón? De mi pensamiento Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Entiéndeme por favor Yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejarle No, no, te necesito a mi lado Espera, no te afanes vida Espera por favor Es preciso que tú me des Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, imposible vivir un día sin tu amor Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, no quiero vivir un día sin tu amor Sé que no, no quiero vivir si no estás aquí Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no, nunca podría olvidarme yo de ti Porque me dejaste Música De que no correría jamás de mi mente Los momentos de pasión que vivimos Música 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 Música